Hola chicos, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Sé que hace un tiempecillo ya que no subo, pero he estado de viaje con mi familia en Alemania y ahora pues cuando volví tenía, me daba mucha pereza grabar porque había vuelto y tenía cosas personales así que bueno, ahora he tenido un ratillo libre, he dicho que voy a grabar ahora mismo un directo contra subs, no es un streaming, es un directo como ya lo sabéis y bueno, he montado un equipo nuevo que pensé en usar en la World Cup, este que se llama Aeros pero evidentemente como pedí que, bueno, me subió Male y aparte pues he estado jugando muy mal juego regular bajo presión, así que ha metido a Axel que lo está haciendo mucho mejor que yo y que como ya sabréis pues ha ganado el combate de las semifinales ahora mismo a día de hoy que creo que es 23 de julio, estamos en el tiebreak contra Alemania, podemos pasar a la final o quedarnos en semif como el año pasado, así que bueno, esperemos que todo vaya estupendamente así que bueno, he pedido por favor que no me jueguen SIDA, así que esperemos que todo vaya bien ¿Ya ha venido vacaciones? Sí, aquí lo podéis ver que he dicho que he vuelto y demás así que bueno, este es el equipo, la verdad es que es bastante decente, así que en diferido lo grabo y luego lo subo, bueno, voy a dejar de hablar ya con el personal y vamos a ir directamente a darle a pack para que se vean los que ya puedo aceptar y bueno, me han retado ya, ya podéis retar y bueno, voy a aceptarle a este señor que me ha pedido, que me ha pedido aquí este voy a aceptarle a él que me va a retar ahora mismo seguramente, aquí lo tenéis y bueno, el equipo voy a explicaros un poco de que va, es de Aerodactyl, bueno va de principalmente Aerodactyl y demás que la verdad es que va bastante bien, a mí me gusta, este chaval trae un equipo que es parecidillo al mío parecido no, casi igual, excepto en el Mega y poquillo más, aquí el colega Aerodactyl va a hacer un roto bastante interesante y bueno, la verdad es que es un buen equipo, ah mira, es Base Hoenn, vale el equipo pues es prácticamente un ripeo mío, excepto Dragalge por el que tenía, ¿qué tenía yo aquí? bueno, Dragalge por el slot que tenía, que tenía libre que puede ir cambiando, ¿no? pero bueno, voy a empezar probablemente con, ¿con qué? él me va a empezar con Landorus, lo más seguro, así que yo podría empezar con Keldeo sí, Keldeo es buena opción, él me va a empezar con Landorus, lo más seguro exactamente así ya veo si es, qué tipo de set es, vaya, vamos a tirar un Skull para ir quemando y demás, vamos a ver qué es Scarf y bueno, hace como dos semanas que no juego, así que si lo hago muy muy mal espero que me podáis perdonar, porque bueno, estoy terrible y además estoy haxeando que no vea, llevo unas haxeadas ricas ricas aquí pues él probablemente me vaya a meter una Blast, una Focus Blast o un Draco, yo voy a meter a Hitran porque realmente soy defensivo especial y me lo puedo permitir él me va a tirar una Sludge Wave y aquí voy a meter al... ¿a qué voy a meter? probablemente meta simplemente a Tornado de Derian, ¿por qué? porque va a venir una Focus Blast del tamaño de una Paellera y aquí él va a ver que, bueno, no soy... soy Lifeguard, como podéis ver pero esto él no lo sabe así que simplemente voy a tirar... creo que un Hurricane este tío es... es defensivo, este chaval es defensivo así que simplemente vamos a meter una U-Turn él va a ver que soy... que soy... ¿cómo es? me voy a meter al Tornado... ¡ah! me voy a meter a Cicero oye, va a ver que soy Lifeguard, pero bueno, no me importa y aquí simplemente pues voy a volver a meter aquel D.O. o incluso puedo meter a Aerodactyl porque no es... es ni siquiera una mala jugada pero bueno, vamos a meter a aquel D.O. porque aquel D.O. para... me parece que es mejor Dios mío, se ha ido la luz en mi casa, no veo... no veo un cagado vamos a tirar un Scal aquí pues evidentemente me meta... me voy a meter al Dracalge o al Tornado, aquí está al lado todo el mundo ¿estoy grabando? sí, estoy grabando estoy grabando porque no tengo nada mejor que hacer estoy a oscuras, son como las 10 y 10 cuando estoy grabando esto en serio, no veo una mierda está volviendo la luz joder estamos aquí en casa con velas como a la antigua en fin, vamos a ponerle el timer aquí podría ser una de dos bueno, me voy a meter al Dracalge se va a comer, vale, el Dracalge se va a morir ahora Dracalge era un problema pero como podéis ver pues lo he sabido manejar más o menos aquí va a ser muy vital el hecho de meter... meter las roquillas porque ya... bueno, aparte que no tiene D.F.O. ah, sí, aquí llevaba yo el latio llevaba yo el latio, ¿veis? dragón el core este más spameado que su madre cada vez y el tierra así que bueno, el mío es parecido solamente que Aerodactyl pues ayuda bastante aquí voy a ver qué es este señor puedo meter a Hellkite bien, sin ningún problema de hecho aquí me va a meter un Hurricane, va a fallar mala suerte para él soy Yoli así que le voy a pasar y voy a meter un... un qué él no sé qué contra se espera pero yo creo que la jugada más segura es simplemente meter un Stone Edge me voy a meter al Scizor evidentemente y... ehm... esto es una jugada que yo no suelo hacer pero creo que no me va a matar no, no quiero calcular, me da todo... me da toda la pereza pero creo que no que me va a tirar un Noco o algo así, prediciendo así que se va a comer un Firefang aquí, ricazo y me lo voy a cargar, evidentemente el Scizor creo que era ofensivo y demás aquí me va a meter al Landorus él va a pegar un Stone Edge, lo más seguro o incluso un Uturn en realidad me da igual porque la jugada correcta aquí es meter a Hippo meter rocas y va a meter un Stone Edge estupendo tengo Sandstream no sé cómo me siento con el Sandstream probablemente se lo cambie, no lo sé, ya veré voy a meter rocas, le voy a meter a Keldéo no me importa, Keldéo lo puedo manejar perfectamente con mis Latios lo único malo es que si me revientan al Latios pues sí que puedo tener algún problema pero aparte de eso creo que voy bien voy a meter probablemente un Skull, no creo que me queme porque tiene 30% y lo normal es que no queme y aquí va a venir Hydran así que como han metido Skull y demás puedo meter a Keldéo haciendo un doble aquí chulo, no me va a meter otra vez un Skull ah mira, me va a meter a Tornado una buena jugada esa y aquí pues simplemente puedo repetir la jugada él me puede meter una U-Turn, me puede meter lo que sea si me meto una U-Turn incluso podría ser buena jugada el quedarse porque no creo que me vaya a tirar el... esto pero bueno, como le igualé a mi... mi Aerodactyl joder, que mala suerte pobrecito, tengo... tengo Rust de todas maneras estoy... estoy hack cero, hack cero pero bueno, simplemente puedo tirar un Stone Edge, matar algo simplemente no creo que... me falta el Aerial Ace, os preguntaréis si he hecho en falta Aerial Ace la verdad es que no porque entre Latios que tira bien bueno, en realidad un poquillo pero tampoco es algo que necesite de una manera vital lo que sí es que bueno, el... que el Deo puede ser un pelín problemático si viene con... con Tiranitar pero el Core ese lo puedo parar más o menos bien con mi... con mi Thandrus, así que bueno, no me preocupa aquí va a venir el Landorus Landorus, que si es Jolly me pasa, ¿no? 3-9, sí, me pasa... 4-3-8 aquí... aquí creo que va a... va a tirar una U-Turn va a tirar una U-Turn así que... de todas maneras voy a meter a... aquel Deo, que creo que es lo más seguro porque así... bueno, sí, va a meter la U-Turn evidentemente eh... ¿por qué hago esto? porque si viene... para evitar que venga que el Deo realmente, porque que el Deo es más complicado de manejar va a venir Tornadus, evidentemente aquí simplemente va a dedicarse a... a spamear el Hurricane el Hurricane que no me va a hacer mucho daño como podéis ver pero me va a confundir confundir... la confusión pues... vosotros sabéis, no me... no me mola demasiado pero, aparte de eso... no creo que haya problemas realmente podría meterme otra lo dudo pero puede meterme otra así que... eh... aquí simplemente puedo meter Hippodon y... y dejarme de problemas que creo que es la mejor jugada aquí me va a meter al Andrus, estupendamente y... eh... aquí para conseguir un pelín más de daño porque me va a tirar una U-Turn voy a tirar un Will-Win ah mira, me va a tirar el... el Knock Off, estupendo voy a meter a Hitran y aquí simplemente pues... puedo tirar un Earthquake un Earthquake muy pero que muy tranquilamente sin miedo puedo tirar otro no... no me va a hacer absolutamente nada y si viene Tornadus pues simplemente puedo tirar Rust tranquilamente sin... sin... bueno, Rust evidentemente con el... con el... Overlord con el este eh... además, eh... creo que le voy a dejar la arena porque me ayuda a encajar cosas como Tornadus mejor como vais a ver ahora mismo me va a meter una Super Power no me va a hacer absolutamente nada no me va a hacer absolutamente nada voy a tirar un Rust aquí simplemente él va a meter al Andorus y aquí eh... voy a demostrar que tengo el Rust lo cual pues me ayuda a... a seguir en la pelea estoy bastante metido ahora él creo que me va a tirar un Stone Edge debería tirarlo y yo simplemente pues voy a meter aquí a Hippodon y aquí pues voy a tirar un Whirlwind para... aquí puede tirarme otro pero bueno, él me va a meter aquel Deo voy a intentar conseguir un pelín más de daño en eso sobre todo si sale el Andorus pues va a venir muy bien pero va a salir Tornadus yo voy a meter a... al Aerodactyl sin ningún problema mira cuánto me quita, me quita 20% que no me hace absolutamente nada y ya pues... eh... voy a meter... bueno voy a tirar un Stone Edge por si acaso me voy a meter al Andorus pero ya es como que no... voy a haber tirado un Aquatail pero Aquatail no hacía nada ya realmente y... eh... creo que esto ya lo gana... todavía no lo gana nadie lo gana en todo caso el Áctil pero él no sabe que tengo... puede... puede liármela todavía un poquillo pero lo dudo aquí podría meterme... vale, me mete que el Deo todavía no sabe que tengo... que no soy esto pero... bueno, la página va evidentemente viene un ataque de agua o incluso un Icewind si viene un Icewind pues nada, me como un mojo y... vamos a ver qué hace va a meter un Skull me va a quemar... esto sí... ah, mira no... joder, qué suerte estoy teniendo mal un Rust evidentemente me va a tirar otro Skull yo voy a seguir Rusteando que incluso... no, voy a seguir Rusteando no tengo... no tengo una razón para no Rustear de hecho así que... a ver, tira Hitran evidentemente y yo... yo, 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 yo yo voy a tirarme que el Deo, evidentemente que el Deo aquí él va a tirar un Protect para ver qué voy a hacer pero no voy a hacer otra cosa que no sea Skull Skull es el mejor movimiento que voy a hacer aquí de lejos porque puedo quemar al Tornadus y quemar al Tornadus pues ya gano y aparte pues... pues nada él... aquí pues mi Aerodactyl sabe ver un pelín presionado pero de todas maneras sigo... sigo controlando aquí voy a meter a su Keldeo y... ya está casi en rango vaya aquí... no puede tirarme puede tirarme Secret de hecho no pierdo nada yendo a Latios y... vamos a ver vamos a ver qué pasa él va a tirar lo más seguro Secret evidentemente y él... vale va a tirar el... el... oh my god esto tiene que ser HP Fire o algo así pero bueno HP Fire realmente aquí no... no pega nada vamos a meter... que meto tío puedo meter... HP Fire es que no tiene sentido vamos a hacer un doble a Hitran vale y aquí simplemente pues tirar mi... mi querido Skull eh... ya mato ya mato al Keldeo pero de... del ataque este de... de Aquateil así que... nada vamos a ver qué tal él va a tirar protección yo voy a tirar Skull 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 si muere el Hitran pues ya casi que gana Latios si gana Latios y si no pues... nada vamos a ver esto es un tweet que yo... de manual va a meter a Tornadus se va a comer ahí la piñaza madre pop no voy a quemar y aquí voy a hacer una jugada que no debería hacer pero nada él me va a tirar estoy seguro segurísimo de que me va a tirar el Hurricane a mí me va a tirar YouTube de todas maneras ya creo que ha perdido voy a... esto sí que lo voy a calcular oh se va a ver todo aquí lo tengo Aerodactyl contra Keldeo por favor dejadme tranquilo dejadme vivir eh... aún no tío aún no madre mía ah mira Hitran Hitran no se muere de hecho así que voy a tirar un Roast él me va a tirar Lava Plume por favor no me quemes por la gracia del señor gracias voy a tirar un Aquatail él mete a Tornadus no entiendo pero bueno simplemente tengo que tirar el Aquatail hasta que se muera ¿por qué hace eso? yo habría tirado el Lava Plume hasta matar pero bueno no vamos a decir nada la verdad es que he haxado muy terriblemente a este señor a Beith joven pobrecito y él me va a tirar un Lava Plume me va a quemar desmereces quemar ¿por qué no me quemas? tío en serio qué mala suerte va a tirar Protect que es la jugada tiene que tirar Protect hasta que hasta que se aburra no sé si aquí iría mejor iría Lace para contener mejor a Keldeo es que Keldeo Hitran es un buen core lo creéis o no tiene 27 ¿cuánto hemos dicho que quitaba? mínimo 22 simplemente Cryptic y SciShow no me va a pegar el esto y ya pues SciShow para cerrar los juegos Good Game y nada vamos a seguir voy a ponerle se va a ver todo el equipo pero me importa un mojón vamos a ponerle Aerial Ace a ver qué tal lo va evidente porque lo quiero probar déjame tranquilo vamos a pillar vamos a vamos a ver vamos a jugar contra este señor aquí puff ¿esto qué es? madre mía Aerial Ace creo que debería meterle Earth Power al Hitran pero bueno realmente no es algo que me preocupe a mí en lo absoluto este Machia ¿cómo lo hacemos? creo creo que que no es mala idea empezar con con aquí con Tornadus para empezar con Hitran vamos a meter un Taunt aquí para empezar un poquillo ya con la fiesta él no sé si se esperará el Taunt o no pero evidentemente no quiero que me meta roca nada más empezar también podía pegar un Super Power y fundirlo pero o sea evidentemente este Hitran es el que va a meter roca así que puedo meterme también una una Magma Stone y abrirme en canal pero no sé si le meto rocas y pongo un pelín de presión aquí en Latio puedo la verdad es que este equipo gana un pelín lento pero gana que es la cosa no sé no sé qué cambio evidentemente es un equipo en fase beta así que vamos a Tauntearle él no puede usar Mestelthrox nosotros vamos directamente a por la Super Power sin pasar por nada pum pum a meter Clefky vale estupendo a comer 30% y nosotros vamos a meter a Hitran perdón así se escuchan unos cuantos ruidos de fondo porque se pueden estar escuchando ruidos perdón si se están escuchando ruidos de fondo pero estoy fuera porque dentro de mi casa hay familia y evidentemente pues no mola vamos a meter aquí a a Hippo porque aquí me estoy esperando un Hitran o un algo que no sea Hitran o sea o Hitran o algo del estilo no creo que vaya a meter Spikes porque necesita Clefky para parar a mi Tornadus vamos no tiene nada para parar a Tornadus no sabe si tengo Hitwave o no y evidentemente viene Hitran nosotros como sea de estos típicos tíos que deja a Hitran contra a Hitran ha vuelto la luz ha vuelto la luz madre mía como sea de estos tíos que deja a Hitran lo típico que tiene Hitran contra contra Ferrazón tiene un Ferrazón ahí y dice es que tengo que meter roca vamos me lo cargo méteme Torn Torn te dejo pero no insultes a mi inteligencia por favor vamos a meter Latios Latios sería un detalle que no tuviera no tuviera Earthquake vemos aquí un Dreyko del tamaño de Catedral y nosotros pues vamos a aprovechar y ya meter un poquillo de presión metiendo aquel Leo no lo va a dejar tiene de Fog ¿por qué tiras de Fog? bueno sí no estaba en una posición mala nosotros aquí vamos a a qué a qué vamos a meter a Hipo de nuevo voy a meter a Togekiss Togekiss vale ha hecho la buena jugada va a meter a Klefki nosotros metemos Hipoudon aquí vienen rocas él no sé si va a hacer la jugada del polvorón ahí meter creo que eso meter Spikes pero lo dudo así que nada va a meter a Dragonite nosotros metemos rocas podría ser Banded pero Banded no me preocupa demasiado puede meterme una piña puede meter Dragon Dance que creo que es lo que va a hacer o dios sabe lo que puede hacer así que nosotros sin problema vamos a meter un Wilkwing preventivo para ver qué puede hacer va a ser el set de Dragon Dance como vimos y vamos a meter al Metagross estupendo porque esto nos abre muchísimo para meter un Earthquake a cualquier cosa que quiera entrar si es el Latios pues nada nos comemos un mojonazo pero si no nada a ver si no meter al Latios ahí el Champion nosotros vamos a meter a Lavaspike y aquí él va a rustear vamos a intentar ya poner presión aquí vamos a si tiramos el Toxical Latios y no nos quedamos paralizados la probabilidad creo que es de un 15% de que falle y eso así que nada estupendo vamos a meter un Taunt evitando que el Hitran pues haga algo que nos moleste porque bueno tiene Togekiss nosotros vamos a tirar un Taunt ¿qué hacemos? vamos a meter a Hipo y él va a tirar un Earth Slash esto puede ser peligroso puede ser peligroso nosotros vamos a meter a la Dactyl a Earth Slash no me toca y aquí va a venir Clefky va a venir Clefky y tenemos que tener cuidado de hecho vamos a hacer vamos a hacer una cosa chula vamos a meter directamente Paudon porque va a venir Clefky a meter la Thunder Gun nosotros vamos a meter Roquillas vamos a intentarlo porque si consigo meter rocas casi que gano a Alexis estupendamente aquí vamos a a meter Trang él va a empezar a tirar millones de Earth Slash nosotros vamos a intentar meter un Taunt aquí para prevenir cualquier cosa que quiera hacernos si es el Latios pues paramos en seco al Latios este equipo pues eso gana un pelín controlando no me gusta del todo porque se supone que es un equipo un pelín más agresivo pero bueno el Clef el Togekis este la tiene clarísima para ganarme a Earth Slash se da cuenta de esto mete a Latios nosotros metemos a un Taunt probablemente meta haga algo así así que vamos a meter otro Taunt va a venir Dragonite nosotros siempre nos vamos a quedar paralizados ok de hecho esto podría ser peligrosillo así que ahí bueno vamos a meter Paudon vamos a meter un Earthquake vamos a tirar Slack Slack que creo que podemos vivirlo de hecho creo que ni siquiera mataba si tiraba la Dragon Dance creo que cuando estaba yo que sé ah bueno sí creo que podía dejarme tocadillo Slack Slack sin problemas si meto un crítico aquí me puede puede hacer un pelín el Paribet pero no hay problema no hay problema vamos a tirar un Will Wind el Will Wind preventivo el Will Wind preventivo hola Metagross ¿qué te pasa a ti? vamos a tirarte un Earthquake ¿no? ya va siendo hora de hacerte un poquillo de daño meter Latios creo que Hipogon sobrevive un Draco así poderoso pero bueno como no la quiero jugar tampoco vamos a meter un Slack yo le estoy viendo a este con cara de tirarme un Draco pero bueno no me importa voy a tirar el Default estupendo voy a seguir tirando Slack 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 a ver voy a meter Kleski roquillas que van vale más o menos ya veo si puedes meter un Magnet Rise puedes meter 30 si quieres vamos a tirar un ¿qué? un ¿qué podemos tirar? vamos a tirar a Hydran esta es la primera fila de Spikes nosotros vamos a tirar el Simple Taunt aquí para intentar pillar algo probablemente que sea el Hydran si es el Hydran si yo meto a mi Aerodactyl si podéis ver si yo meto a mi Aerodactyl lo tiene lo tiene bastante crudillo me va a quedar todo paralizado y nada esto va para muy muy largo vamos a tirar el Default nosotros vamos a Tauntearlo voy a meter a Hippo si me mete aquí un Draco me puede abrir toda la vida lo hace lo hace pero no me importa porque ya casi que lo tengo hecho aquí no puede hacer otra cosa se va a morir ahora así que nosotros siendo listos y vamos a conservar un poquillo vamos a jugar aquí a Tornadus comernos un Sideshot pero como va a estar flojito pues nada él va a meter Klefki nosotros vamos a meter Hippo recordad siempre si podéis que Hippo Walea a Klefki siempre él se ha quedado sin nada nosotros vamos a si foul play al Hippodon ahora ya tenemos rocas esto va a ir mucho más rápido tiene que meter Magnet Rise de hecho o no incluso puede no tirarle meter Spice directamente si es listo lo hará pero bueno yo ya creo que esto está más o menos manejado aquí va a meter al Togekiss nosotros metemos Trang y ya pues así oh Nasty Plot te vas a comer un Toxic coleguilla que estás jugando ya tiene Metagross vale vale aquí vamos a hacer una jugada un poco peligrosa pero creo que va a merecer la pena él va a mega evolucionar meternos un Earthquake vale no merece la pena pero a lo mejor era lo único que podíamos hacer me da a mí vamos a tirar nosotros mismos un Earthquake él no tiene nada 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 que hacer creo yo vaya no me da a mí la sensación de que no aquí como podéis ver es que el Deo abre que te cagas abre muchísimo muchísimo el juego nosotros vamos a meter un Earthquake y si metemos y atinamos el Earthquake pues ya gana gana nuestro colega Aerodactil que por cierto está mega no me da a mí que no Earthquake dale Meteor vale estupendo boop eh pues ya creo que está cerrado vamos a meter un Meteor más nosotros nosotros vamos por Aerodactil mega evolucionarlo meter el Firefang ese prodigioso vamos para abajo y aquí viene Klefky que nos va a meter la nos va a meter todo el lag pero sin problemas nosotros metemos a Tolaria West y Skull de aquí hasta que se nos caiga la mano no puede meter a nadie es que no puede está completamente Dragonite muere de Skull Klefky come muchísimo daño Togekiss igual va a meter a Dragonite muérete vale igual como mete que mete que te caga me encanta nosotros pues simplemente aquí viene Togekiss no vamos a ser tontos y vamos a meter a Latios Latios por si quiere hacer cualquier cosa extraña pues simplemente nos lo fumamos y ya está de hecho debería tirar Firefang por si entra Klefky y meterle ya la piña definitiva pero bueno aún así si estoy paralizado este Togekiss no creo que pueda matarme a o tendría que tener mala suerte pero ahí te da Thunderwave no hay problema vamos a meter un Sideshock aquí un Ehrslash 30.000 Ehrslash que se vienen ahora mismo hombre fallaste y ahora pues necesita meter otro Ehrslash vamos a meter vamos a meter a Tornadus de hecho porque aquí vale nos vamos a comer una piña importante pero ya con el Hurricane creo que nos lo cargamos ¿no? hola que mala suerte Bob Bob vamos a meter una YouTube pues ya metemos aquí al Ardactyl y por favor no me falles el Stone Edge por tu vida incluso si me falla el Stone Edge sigo teniendo más oportunidades que el de ganar aquí pues a meter al Clefky va a pegar yo que sé qué pero vamos ya Scald 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 Aquatail y Super Power así que nada yo ya creo que estamos estamos listos un equipo bastante molesto pero que a fin de cuentas al final voy a jugar solamente dos combates pero bueno voy a intentar jugar alguno que otro más la Fall Play muy bien mi arma vamos a meterte un Scout tirarle el Aguilla Caliente la Ducha estamos en veranillo lo importante yo tiraría ahora mismo que calor brazo venga que gente más lenta tío has perdido vamos a tirar Aljitran Late Game Rocks vamos a tirar una Hidrobomba de hecho Secret es mejor Secret se lo carga ouch Bob si si le ha metido ahí el daño yo creo sinceramente que Secret mata aquí a todos por favor tira for fate por eso hay mucha gente una cosa que quería comentar en mis vídeos y voy a aprovechar para decirlo ahora es que tirar for fate no es malo os lo prometo no es malo está bien ¿por qué? porque hace los combates ahorra tiempo ¿sabes? no mucha gente se molesta porque dice ah porque va a perder que no sé qué no sé cuánto y al final es una tontería porque no pasa nada y vamos a ver ¿quién me enfrento? el nombre voy a enfrentarme a él solamente por el nombre ah miren no te trata un poco algo malo entonces hay mucha gente que se molesta entonces yo digo bueno vale pero no sé a mí me parece que no es tampoco gran cosa y que y que no está mal pues el tío este material todo el counter vaya que no está mal tampoco de vez en cuando de vez en cuando tirar for fate porque hacen los combates los combates se vuelven mucho menos pesados y es mejor bueno Azumari de aquí me abre todo me va a empezar o con Garchomp tiene pinta de empezarme con Garchomp el colega así que nosotros vamos a empezar con nuestro querido Trusted Keldéo una cosa interesante sobre mi Tornadus es que lo tengo rapidito entonces bueno el equipo este es decentillo lo tengo rápido pues para zumbar cosas como como este señor de aquí que normalmente está ahí muy tranquilo y le metes una super power te lo zumbas bueno aquí él me va a meter Latios que malo no no me seas Earthquake Keldéo vale vale este tío este tío no es no es malo no es malo para nada vamos a ver que hace escala la jugada no es ni mala idea escúchame no es ni mala idea quedarse aquí y meterle un Toxical Keldéo porque como meta presión en el en el Latios no es muy pronto es muy pronto vamos a meter aquí a Torn me voy a comer una piña grande pero bueno vamos a tirar una U-Torn porque va a venir el Raik nosotros somos listos inteligentes etcétera etcétera y aquí como somos igualmente inteligentes vamos a meter a Keldéo aquí estamos haciendo un poco esto es la guerra de Keldéo básicamente quien meta más a Keldéo pues tiene más posibilidad de quemar al Latios enemigo tiene más posibilidad de ganar aparte me da miedo a la nariz que este Metagross es uno de estos simpáticos con Pursuit así que hay que jugar con cautela aquí al Latio sobre todo jugar muy muy bien a este Tornadus que que no ha ido muy bien la cosa aquí creo que me va a meter a Lazu tampoco puede arriesgar a Lazu una situación un poco mala para él este es Bulky que te cagas vamos Bulky 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 vamos a meter otro Skull él va a meter Latios Skull y no creo que me vaya a meter un Sideshock necesita la vida así que Skull aquí intentando quemar no quemo todavía va a tirar otro pero ya sería muy osado por mi parte así que Lava Spike que te crió vale va a tener el Rust evidentemente buena jugada por su parte vamos a empezar ya a jugar un pelín a lo agresivo vamos a tirar un poco de Toxic Hitran también va a servir porque aunque no os lo creáis bueno aquí un estatus en que el deo importantísimo el estatus en que el deo protect y a ver que pasa va a tirar la Secret buscando ya ahí el daño fijo vamos a meter Paudon y vale Secret evidentemente es Specs nosotros esto quita 40 así que no podemos hacer otra cosa que no sea Slack realmente este que el deo con muchísimo daño en este que el deo vamos a vamos a poder abrirle aparte él tiene muy complicado el hecho de que haya decidido intoxicar a su que el deo es muy mala idea debería haber metido Garchon pero de lejos porque además mi Hitran es muy controlero muy muy petardo entonces eso hay que tenerlo en cuenta este va a ser el último combate que voy a hacer la verdad es que tiene muy buena pinta y vamos a ver como este que el deo la Secret era muy mala idea tenía que haber tirado otra vez Skull porque Hippodon igualea muy bien él va a meter ahora Garchomp no sé si es Toxic pero aunque lo sea me conviene demasiado meter rocas vale va a ser Dragon Tail ok aquí vamos a tirar un Earthquake bajando 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 14% no es nada y aquí señoras y señores se viene el Aerial Ace de hecho podría no tirar Aerial Ace y ahora Aquatail va a cascar de lo mismo Gassion o sea casca de lo mismo y así él cree que no tengo Aerial Ace puedo fallar pero lo dudo así que nada estupendo él ahora van a tener que meter al azul Raikou evidentemente no va a entrar que el de no va a entrar Latios dudo que entre también Latios puede morir ahora mismo de una hostia tremenda llamada Stone Edge viene Azumarill viene Azumarill y aparte me va a obligar si es el set de este coñazo vale que hacemos nosotros que hacemos necesito vale va a tirar va a tirar una Water creo que Keldeo no me sirve ya explico por qué Keldeo no me sirve ya vale Belidram gracias a Dios mirad esta jugada Check Display Motherfuckers que tengo HP Electric para tengo HP Electric para los Guiarados y demás para los Guiarados y gente y los traviesillos estos que meten que meten ahí las piñacas pues tengo tengo eso y ya con esto pues ahora sabía que podía ser el Belidram eso me preocupaba pero bueno prefiero arriesgar un poco al Keldeo a que me meta un suitazo así que aquí aquí no veo ninguna razón para no meter al Hipo realmente Hipo solamente me sirve ya un poco para en realidad puedo es que me preocupa el Latios al Latios lo puedo agarrar puede meterme un si voy a tirar simplemente un HP Electric otro porque le quita no sé es decente mete bien y otro HP Electric para dejar ya casi todo casi todo cerradillo evidentemente es Electric que coño te crees que es Poison vale ahora rezando porque esto no sea Bullet Punch que lo dudo vamos a meter un Fire Fang Fire Fang Latios creo que se muere también bien evidentemente no podía saber eso Latios 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 Stone Edge no mata Stone Edge no mata ¿por qué? estaba calculando Iron Head antes My bad tenemos 25 de hecho de hecho ya da igual ya vamos a revelar el Area Lace y aquí bueno ya creo que le he enseñado todo a mi set no todos los metagross llevan bullet de hecho a mi no me parece lo siento por el bueno de hecho debería en realidad habría sido un pelín más sketchy pero bueno no importa vamos a tirar un Area Lace que es lo seguro porque de hecho no porque voy a tirar un Area Lace cuando voy a meter a Hitron ahí tranquilamente mucho mejor meter a Hitron y tirar un Toxic a ver que contra si puedo desfoguear que tonto vamos a esperar que meta lo que sé esperamos él va a tener voy a spamear Toxics aquí vamos a hacer la fiesta del Toxic y vale Draco Draco es la peor jugada que puedes hacer de lejos vamos a pegar Lava Plump ya de hecho debería seguir con Sideshock porque Sideshock quita un pelín menos pero no te baja todo el ataque aquí mete aquel deo mala jugada porque mira ahora baja 6 ahora baja un pelín más y después baja del todo así que y ya me abre muchísimo Hipodon y sobre todo el aquí aquí ya esto aquí Toxic muere de Aerial Ace se ha vuelto a ir la luz en mi casa estupendo vamos a meter simplemente a Latios Latios y después si hace falta pues nada ya gana el Tornadus vaya creo yo el Cryptic Command que vale 40 pavos creo en Magi lo cual es una barbaridad pero bueno va a meter a Raikou Raikou por favor sea Solbest sé bueno y sea Solbest el Latios estaba toxic intoxicado yes esto es Solbest y ya gano Slackeando como diríamos Slac 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 y ya pues se acabó se acabó señores esto ha sido todo vamos a decir Good Game y bueno Good Game no hay forma que pueda ganar este señor lo meto al al Torn y ya está y ya gano ese HP tiene que ser hielo yo creo que es Grass y Slac otra vez hasta que estemos bien bien de vida Earthquake 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 aquí lo obligo a tirar Draco con el Latios así que nada tira Forfeit gracias bueno así que nada se ve que por lo menos que por lo menos no no me han venido muy mal estos dos meses estas dos semanas sin jugar así que bueno espero que os haya gustado el vídeo así rapidillo que os haya gustado el equipo gano un pelín lento siento por si el vídeo es un pelín largo pero bueno yo creo que ha estado interesante podéis ver el chat para distraeros que siempre lo dejo por ahí creo que algunos me habéis dicho que solamente os interesa ver la pantalla del combate pero bueno a mí me gusta que se vea todo así que bueno aparte porque sí yo creo que me gusta que se vea todo que os ríais con el chat que que bueno que lo veáis y que la gente pues por lo menos salga en el vídeo que mucha gente me dice que no puedo jugar contra todos y por lo menos que esa gente se las pueda leer mientras mientras se vea el vídeo así que nada espero que os haya gustado subiré algo así supongo ya veré depende de de cómo tenga recepción este vídeo pues ya veré si subo más o menos voy a estar subiendo regularmente en todo agosto aunque estoy un pelín liado estoy de vacaciones además y Pokémon pues ya no es santo de mi devoción como ya comenté anteriormente pero hombre seguiré subiendo seguiré trayendo guías seguiré trayendo comentarios combates de la World Cup que tengo que grabar ya tío que mal tengo que grabar combates de la World Cup pero como 30 así que nada estoy muy flojo espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like si lo habéis disfrutado podéis suscribiros si queréis ver más combates de bueno más series contra subs más combates de la World Cup que voy a estar subiendo estos días sobre todo cuando vaya el sábado a casa que ahora mismo no tengo internet para subir y también para seguir con el ROAD que grabaré más adelante así que eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo y gracias a todos a los que habéis jugado y a los que queréis jugar que lo siento mucho pero bueno ya jugaremos en un streaming hasta pronto